La Escuela Abierta de Verano es una iniciativa comunitaria que pretende dar respuesta a las necesidades de aprendizaje en los menores en periodo no lectivo. Lo más novedoso que tiene la iniciativa de la Escuela Abierta es lo comunitario, es decir, la importancia de que distintas administraciones, distintos recursos técnicos se pongan a trabajar en un mismo proyecto, en una misma iniciativa y aporten desde ahí personal, materiales, recursos y de esa manera se den una respuesta colectiva a las necesidades de la zona. Es importante porque en esta zona de herencia hay muchos niños con carencia, entonces es bueno que estoy relacionándose con otros niños, disfrutan mucho con lo que hacen, porque aquí además de aprender, juegan. Gracias a la aportación de la Obra Social La Caixa conseguimos mantener esta iniciativa una vez más porque con las aportaciones de todos a veces llegamos a parcelas que no son suficientes. Jugamos y aprendemos jugando y en la escuela normal aprendemos pero no jugando, aprendemos en la escuela normal aprendemos. Lo mejor de la escuela de verano es todo, todo el día.